hola que pasa chavales, espero ser yo y te nueve y seguimos en standing alien down con el DLC este vale, estamos pillando piedras? ah no, esto es para invertir, ah minerales también, vale ¿qué problema tenemos? tenemos a todos tocados, por no decir que están bastante tocados por problemas de quemaduras, en principio podemos hacer... ¿estaba así bien? si no, no, era como hice la base ¿cómo tenía la cámara puesta antes? yo creo que así, ¿no? sí, correcto, así, vale, aquí, podemos hacer esto, pero me hace falta setas como no tengo setas, creo que lo suyo va a ser fabricarlo con silicio y aceite, ¿lo recomiendo? no, pero es lo que hay como no tengo otra cosa, lo vamos a bajar ahí y haremos así, lo haremos con esto, porque es que si no, no voy a poder curarlos a todos ¿dónde va? hop, o no, hop, puedo hacer lo que sea luego, ¿vale? no tiene frío, no tiene calor, se puede ir donde quiera, puedo hacerlo todo, además ahora puede disparar, que es lo importante vale, tengo nueve y cuatro chips, me estoy planteando muy seriamente en obviamente hacer esto y esto, pero creo que voy a hacer los drones de reparto primero, seguido de los botiquines y seguido de los chips, ¿vale? y el comercio, ¿por qué no? el comercio, ¡uh! cinco días, mola, puede estar bien todo eso ah, que me está extrayendo esto, esto está bien, porque ahora que lo tenemos, puedo irme a donde están mis os juro que tenía unos hornos, aquí, vale, teníamos estos hornos, que me están haciendo con silicio, o sea, con esto, pero vamos a poner mineral hacer hasta 500, ¿vale? y lo vamos a subir arriba, así, siempre con mineral primero, ¿vale? a ver, lo bueno del refrigerador común es que tenemos muchos antibióticos, así que vale a ver, esto es tener a hop, es una pasada, porque en verdad a ver, una cosa, vamos a hacer hop, importante, actividades registrar, no quiero que lo hagas, ¿vale? quiero que lo haga Ken así que te puedes poner a fabricar a ver, estoy pensando muy seriamente en intentar quedarme con el... este genera círcol este genera círcol también este da mucha carne y este da cuero y carne, casi parece, no sé yo si decir que este es mejor que este, no sé cuál es mejor, ¿vale? el Draca a ver el Draca a ver, no sé, con el coger vale, tengo una gatita que ha decidido que quiere atrapar a hop, le está pegando una sostieza al monitor, que flipa por cierto, me van a atacar un montón ahora, vamos a ver si se mueve la gatita esta vamos a ver que viene pues son todos iguales, que son robot de asalto G2000 pistola, pistola, pistola ballesta, estoy viendo si alguno tiene escopeta porque parece que no, pero la escopeta es casi lo que más por culo puede llegar a dar vale me parece bien que se pongan a fabricar esto a saco, porque si no, no se van a curar nunca ¿y quién dónde está? ah, vale, sí, ves a comer me gusta que estén haciendo eso aunque sea, no es lo mejor, pero es lo que hay vale, en verdad creo que vais a tener que ir todos a por bueno, no te vayas muy lejos, Lara, hop, que la vamos a liar no, tú no te vayas recuperando, ¿qué? porque vamos, estás en la mierda, estás en la mierda ¿puedes ir a curarte? ahora que lo pienso, deja de recudar incapaz en este momento, ¿por qué? ah, vale eh, curate, una vez veo la mitad de la pantalla, también te lo digo, ¿eh? vale, ya me va a atacar vale, vámonos aquí arriba ahora, a ver, eh, ahora lo bueno es que todos tenemos pistolas uh, uh, que putar y reclutar, vale, vamos para allá lo que pasa es que son sumamente rápidos ellos, ¿eh? espérate, copa acaba de pegar esos de un saldo ay, esos también pueden subir de un saldo, ¿cómo? no, qué no iba a decir vale, van todos con pistolas, ¿no? algunas con de level 2, vamos a ir a velocidad por uno, porque saber que si no estamos, ¿no? a ver, el que tiene este que tiene pistola 2.0, dispara aquí no, no, dispara aquí tú que tienes pistola 2.0, dispara aquí vale, tú tienes pistola 2.0 dispara a este vamos, tío vale Lara, no llega, así que llega, ¿no? vamos vale, ya está obviamente, bastante mejor de lo que esperaba vale, eh, Ken rescata poner a salvo ya lo está haciendo, vale perfecto eh, no, 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 no esto funciona así cúrate cúrate ah, es así cura como podáis y ya está son todo quemaduras, ¿eh? tampoco te creas que claro, estos son todo quemaduras no puedes tratamiento porque no tiene sentido tú, cúrate lo que puedas vale vale, infección infección vale, vale, vale ¿sabes qué? voy a cancelar esto este lo voy a dejar porque esto es uno una pregunta claro, no puedo hacer energía, ¿tengo para hacer interruptores? sí vale, los utilizadores van sobre pared ¿vale? lo que significa que ahí no los puedo poner por lo tanto yo puedo coger alojamiento pared de madera y podría poner, por ejemplo una pared aquí o sea ¿sabes qué sé? yo puedo coger, si quisiera por ejemplo poner una pared de madera aquí vale, no está alto pero, a ver alojamiento pared la techa no coño pared madera ¿lo puedo poner directamente así? ah, pues sí no, ya está me basta ahora lo digo porque yo ahora sobre esta pared podría venirme a energía y hacer un interruptor aquí pues qué fácil vale vale, tíos por fin tenemos las torretas automáticas ¿cuánto quita esto? ¿el láser quitará más? ¿o menos? pero vamos a hacer láser esta vez en vez de hacer ¿qué alcance tiene el láser? a ver vamos a poner yo creo que el láser bueno, voy a poner cuatro torretas láser ¿por qué? porque podemos, ¿no? ok sabrá vaya, hombre se ha enmayado ahí en medio, tío ¿en serio? vale, están muy jodidos todos de las quemaduras, eh lo admito se ha vuelto de malla para matarla a ver, Ken hazme un favor eh, cúrate ahora puedes curarte lo digo porque un... tiene cinco heridas ¿vale? da igual que te de infección me da igual porque al final la curación va subiendo poco a poco ¿vale? fijaos te da 300 cada vez que te curas algo vale, obviamente esto lo vamos a pasar al 10 vale, arreglado bien, bien, bien ya tengo dos curados Lara está perfectamente Ember está perfectamente y este tiene que... bueno ¿cuántos tienes? bálsamo tengo un bálsamo unito 7 8 9 o sea aquí van 5 6 8 10 17 bálsamo a lo mejor es un poco exagerado ¿vale? obviamente vale, he hecho cuatro torretas láser que en verdad el problema de las torretas láser es este en principio que de muy cerca no que funer mucho pero bueno claro, también es esto que a lo mejor es porque esto está muy bajo ahora para las torretas me refiero vale, vamos a coger a todos vamos a ponerle un 10 por favor haz esto para que no vale, voy a hacer esto porque sí que puede ser que sea verdad que... a ver bueno vamos a quitar todo esto en verdad vale, vamos a coger una cosa voy a hacerlo por cachos vale vamos a desmantelar todo eso vamos a desmantelar todo eso sueldo de madera vamos a subir uno tres ¿vale? así, correcto hacemos así y así así y así ¿vale? oportunidad vale progreso he descubierto he descubierto cómo adaptar mi rutina de hardware software y tengo suficiente capacidad de procesamiento para realizar un único cambio nanopiel de respuesta de mk más 200 de integridad recuperación e integridad del doble de rápido la hemorragia de aceite se reduce de manera permanente en 10 puntos del interior de corona lente de presión disparará el doble de rápido con armas a distancia luchará el doble de rápido vale, me mola lente de presión ahora ve el doble vale perfecto V ponemos escalera y ponemos escalera o sea es que al final te lo va a hacer todo el robotito de los cojones es una puta máquina vale literalmente es una puta máquina vale y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por cierto ¡Uy! Va a quedar un par de rayos ahí, pero vamos ¿Ves? Ahora en principio la torreta ya no tiene ... puede disparar a todos lados ... Bueno, estamos investigando ahora las meces... Esto me gusta mucho la investigación, me quito problemas O sea, los drones Estos están todos en el ... en el 10, creo recordar Y esos están en el 10, perfecto Me ha que cada uno duerme de donde le sale todo Uy, también te lo digo, eh Uy ... Vale, aquí está Ken, que me está haciendo chaqueta Vale, no sé yo si estos no necesitan chaqueta o no Pero... No tienen chaqueta y les da igual O sea, bueno, hace 3 grados, tampoco es tan mal Pero bueno, está bien que vaya haciendo el equipo ¿Cómo vamos de armas? A ver 3 lanzas, 3 picas enlace, 6 espadas en láser O sea, 3 sacos cortos, 7 valletas de carbono, 7 pistolas en láser, 3 fusiones de pulso y 2 armas sin terminar Estamos... Ah, puedo ponerlo, eh Ah, vale, esto, pero bueno, ahora mismo Ah, está desactivado por erupciones solares Entonces tengo que investigar esto, ¿no? Oh, espera, espera, espera Ops Vale, investigamos esto Botiquines Drones ¿Y qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? ¿Había algo más? No recuerdo el qué Bueno, mira, los de instrumentos... Bueno, en verdad... No, no sé lo que era lo otro, tío ¿Qué era lo otro? Botiquines... Esto... ¿Había algo más? Seguro No lo sé Ah, el comercio Bueno... Alerta de hop Una nave de búsqueda de concurso está intentando averiguar mi ubicación Si me desactivo inmediatamente podremos evitar el ataque Pero necesitamos mantenerla apagada durante un par de días ¿Qué hago? Uhhh... Hazlo Voy a dejar la X aquí de apagada Además, con la lución solada no me sale rentable Vale, tú... Vamos a cambiarte... Aunque la ropa sea importante Vamos a poner fabricación un 1 y un 2 aquí ¿Vale? Cuando acabe de fumar quiero que acabe de hacer la camisa ¿Cómo tiene...? ¿Cuánto dura el equipo este? Porque si este... Me parece que dura un montón Podríamos hacer otro equipo de carbono Y en verdad no sería mala idea, ¿eh? Hacer otro equipo de carbono ¿No? Porque en vez de hacer toda esta mierdecilla A ver, que si me pongo a hacer equipo de carbono como un loco Me quedo más ancho, ¿eh? Voy a poner 1, 1, 1 y 1, ¿vale? Porque, a ver... Son... 40... 70... 90... 110... ¿Tenemos 147? Por supuesto Oye, ¿os estoy dando cuenta de que está cogiendo la... Desde arriba está cogiendo la medicina que está abajo? Lo digo porque... Yo me estoy dando cuenta Vale, no la vamos a curar del todo Pero al menos, tío, le quitamos... Jo, variedad de tareas Bravo Evaración del sistema completado Restauración de nuevos patrónes de conducta Saludos Ha alcanzado un momento crucial en mi evolución Mis análisis de lo que significa estar viva Han concluido con la vida Es una combinación de lucha contra la... Eh... Me perdió Eh... 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 ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? Coño, me perdió El desarrollo De nuevas habilidades no son las mejores a mis capacidades Sino que también me harás feliz Józme estará practicar habilidades diferentes Y estarás feliz cuando la vas Bravo Dormir siempre está bien Denver, ¿cómo vas? Con tus quemaduras Fin de año, bien Todos a dormir, va Bueno, le han quedado solo 4 quemaduras Ya creo que está bien, eh Vamos, fin de año Bien Joder Y se puede llover en fin de año Me cago en la puta, que mala suerte Joder, ¿no estás haciendo nada? Pues mira, vas a cogerme estos árboles que quedan por aquí Estos árboles que quedan por aquí No, y estos árboles que quedan por aquí Estos árboles que quedan por aquí Ve pillándome árboles, porque me van a ir muy bien Así que... Vale Vale, ¿de la forma que he hecho? Quiero construir ya una zona para esto, para fabricación Pero soy yo, de la forma que lo he hecho la he liado un poco Vale Yo me he puesto aquí las defensas súper chulas, ¿vale? Pero el problema del problema aquí las defensas Es que no me deja espacio Para hacerme... La casa de... La casa de... La verdad, tío, me jodió yo solo... 9 por 9, sería así Vale, pues voy a dejar que esto... Voy a poner que no se pueda plantar Y lo que voy a hacer será hacerme otra agricultura de trigo Que será... En este caso la voy a poner aquí Y el trigo es algo tan importante Que voy a ampliar incluso Al mismo campo que este, ¿sabes? Hasta 2.000, ¿vale? Este voy a dejar que crezca Y cuando lo de eso lo quitaremos, ¿vale? Vale 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 38 Vamos 99 Un 1% más Y tendré los drones de reparto Ahí estamos ¿Por qué me molan mucho los drones de reparto? Porque voy a hacer uno, ¿vale? En verdad quiero dos Pero vamos a darle a este que no Y vamos a hacer uno ¿Por qué este drone de reparto? Digo porque... ¿Puedo hacer dos? No, por ahora uno va muy bien Somos capaces... Creo que podemos aguantar con un drone de reparto, ¿vale? Le doy a cerrar... ¿Qué? Vale, eh, construye un robot Pero eso ya lo tenía hecho Vale, este es el mismo, eh, dron de reparto Uno, esto que vamos a hacer, eh, pues ahora que tengo Un dron de reparto, la actividad de Mantener está bien, vale, que es Rescatado, enterrado, dejado, montado, mantenido, cargado Vale, pero entrega que he transportado Vamos a meter un 5, una casa A todos, pero ahora este dron Vale, eh, zona global En cola, nada, porque no hay nada, no hay nada que recoger En serio ¿Me está diciendo verdad eso? Vamos a verlo Uh, vamos a observar el tierco que no lo había No lo había hecho Y vamos a cazar una de estas, por ejemplo ¿Qué? No, y esta, vale Mátalo, por Dios ¿Por qué? He cogido esto Vale, ahora quiero cogerlo todo bien ¿Por qué? Vamos a ver si esto funciona de verdad ahora, el dron ¿Mi dron está funcionando? ¿O no funciona por culpa de...? Ah, vale No funcionaba por la... Vale, ahora sí que está cogiendo cosas ¿No? Vale Se mueve Pero no me he cogido esto No me he cogido la carne cruda ¿Por qué? ¿Entonces la carne cruda no la cogen? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo carne cruda ¿Es cierto? ¿Dónde está la carne cruda? Hostia, puta Eh... No, no, a ver Eh... Calabaza el tierco Calabazón ¿Esto qué, puño? Vale Aterrizaje de búsqueda Estos son... Un montón de drones, ¿no? What? Eh... Robots de operaciones especiales Vale Vienen por... Aquí Tampoco que vendrán así ¿No? Voy a entender yo que vendrán así El problema es que no funcionan las... Putas torretas ¿No? Así que tengo que coger la carne Vale Mmm... Muéveme las torretas primero El último salario de 4 dispositivos Eh... No funcionarán Y no van a funcionar Porque no hemos acabado ¿En serio? No van a funcionar Eh... ¿Quién está investigando? Eh... Bueno, va Tú come Enver está durmiendo A 41% Tío No me va a dar tiempo Tengo que comerme este ataque aún Sin las torretas Vale... Vale... Vale Pues nada Vámonos aquí Tú ponte aquí Tú ponte aquí Tú ponte aquí Y tú ponte aquí ¿Por dónde viene Sí, por aquí Es una putada no tener En serio las Torretas funcionando, eh Ya te lo digo Hop ¿Tú qué llevas de arma? Te podría haber dado Ahorita digo que te podría haber dado A ver ¿Qué te pasa a ti? Porque en vez Vale, está que está embajado Ah, está 500 Hay una con... Así que hay uno, tío Por no mirarlo Vale Rescata a esta, ¿vale? Ya que está Hop Tienes que ir Tu avaro Tirolo Vale, si vas aquí Le da Queda este solo Vale Tienen mucha vida Esto tiene 250, eh Es una barbaridad Puto Star Wars Me cago en la madre Que los parió A ver, dejar de reclutar todos Eh, no Lo que vas a hacer es Eh... Poner a salvo a esta Vale Porque es la única Que se ha comido hostia Vale, vosotros Seamos sinceros Esperar tratamiento No tiene sentido Y esperar tratamiento Esto no tiene sentido Vale, curale Lo que puedas Mola porque no tengo Me hace gracia Porque no tiene que bajar Lo coge desde ahí ¿Vale? Vale Y esto obviamente Eh... Pero esto también No tiene sentido Tampoco Y... ¿Tú te puedes curar sola? O ya estás curada No tiene nada Ah, vale Mira, erupción Aquí te hace la erupción solar A ver Movimiento Va, a 50% Coño Me cago en la puta Esta plaga Así de repente Me aparece en toda la cara A ver Pues no estoy Nada contento De esta plaga Porque Ahora mismo Lo que me interesa No, no No quiero esta plaga Para nada Mira, que aprende a combate Bueno, o muere Hostia tú Vale Vale, tú ganas Menos mal Que es rápida Como ya se la ¿Sabes? Lo bueno es que es suficientemente rápido Va, voy a intentar matarlos Pero así No me queda otra A menos el combate Aprendo que con esto Irá subiendo el combate ¿No? Vale Lo bueno es que es muy rápido Saca la espada Vamos Bombate Que no te Que no Que no No es como hay Ni mierda De estas ¿Eh? Tiene menos Puntería La hija de puta No Se está comiendo Justo lo que no quiero Que se coman Tío Lo bueno es que no Vale, estoy feliz porque ¿Qué ha sonado? No La tía está subiendo disparos Vale Vale, aquí tenía que enseñarle a esta tía de disparar Vale, combate cuatro ya, eh Vale, perfecto No, 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 ves a curarte, curarte tú sola ¿Qué te han hecho, eh? Bueno, nada que... Madre mía, cinco... Ah, vale, pero no necesitas... Hijo mierda de esta por ahí tiene pieza de repuesto, ¿vale? Vale, ¿esto se me da cuánto me dan de carne? Vale, tengo que investigarlo vivo Uh, a lo mejor tenía que haberlo hecho antes Bueno, hacemos ahora ya Lo bueno es que aquí al menos tenemos un montón de cosas para poder... Hacer a la bálsamo Escudo contra alusiones Bien Eso es mejor aún Venga, como vas tú y tu curación A ver, Hop, ¿cómo te estás curando tú? Faltan muchas, pero mola porque además así le sube también la curación Lo tiro en cinco Vale, mira, papa Ya está Vale, 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 que sí que es verdad que está tocada y todo lo que quieras, pero... No le voy a decir nada ¿Cuántos bálsamos tenemos? Dos Espero que os estéis curando sin que yo me dé cuenta Porque si no, no, ni de coña Eh... A esto le faltan cinco Y a esto le faltan una docena Madre mía con los bálsamos Ahora disparate así de rápido La madre que te parió Vale, con seis en verdad... Bueno, tú sí Lara, ¿tú cómo vas? Eh... No, te vas a curar No, no, no Eh... Cúrate Uno, dos, tres Cuatro Ocho Lo bueno es que cuando acabes... Eh... ¿Qué? De fabricar estos dos Ya estaremos ¿Vale? A ver, me da igual que te quedas sin pecciones No pasa nada Aquí lo que importa es que vosotras mismas tuvieras vuestra curación Que está en cuatro, ¿vale? Quieras o no Si al hacer el tonto va subiendo Mira, es que ahora mismo solo... Está bien porque se van a curar mucho, ¿vale? Perfecto Y perfecto Vale, eh... No sé qué estamos investigando, en verdad Estamos investigando todo esto, muy importante Pero creo que voy a investigarme las... Las anatomías quirúrgicas O sea, esta mierda creo que vale la pena, ¿eh? Las cámaras médicas Y lo que no tengo nada para investigar Y es lo que me estoy llamando es... Es que no tengo para hacer combustible de ninguna forma, ¿vale? Bueno, Lara al menos está totalmente curada ¿Vale? Eh... Ken, te hace falta tres, cinco Cuando hagas esto te podrás curar también Y después falta la eterna Ember Que jamás se va a curar Por aquí vienen ¿Y dónde estamos? ¿Dónde es por aquí? A ver, ¿dónde estoy? A ver, a ver, repíteme Repíteme eso, porfa Aquí, wow Muchas espadas Y todo Mucha mierda, ¿vale? Pero, pero, pero Esta vez quiero probar esto Movemos esto aquí Movemos esto aquí Movemos esto aquí Y movemos esto aquí Por cierto, lo he hecho de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Sabéis que va a pasar una cosa Y es que voy a ampliar en uno Bueno, realmente no quiero hacer esto Realmente lo que voy a hacer después Esto es, eh... Eliminar sembrado ¿Vale? Perfecto Ahí, cosecha, cosecha Una estrella jugada Vale, no tengo combustible Nunca, jamás Hop, ¿qué estás haciendo con tu vida? Vale, mantiéndeme la torreta Me parece perfecto Una Dos Ahora, el problema es Que no sé si las torretas Son efectivas o no Cuatro Bueno, una cosa que voy a hacer Y ya te lo digo yo Que va a ser ampliar esto Una línea así ¿Vale? Ya, sé que lo voy a hacer después No pasa nada Eh... Así No, así Vale, perfecto Vale, la botiquilla es una locura Porque curan todo Y son relativamente fáciles de hacer Vale, me atacan ya A ver, Hop Vente aquí Tu Ken, vente aquí Enver, tú vente aquí Y Lara Vente aquí Vale, tío Bueno, Hop Antes de hacer nada Actívan esto He puesto la torreta ¿Al revés? Sí De puto, vamos Vale, velocidad por uno, eh Tampoco nos hagan de más Claro, te la tienes que darse la vuelta Ahora ¿Qué locura es esta, tío? ¿Qué locura son estas torretas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he quedado un poco loco? ¿Qué? Se nos ha cargado Pero demasiado ¿Qué? Me he quedado loquísimo A ver, me he quedado un poco Un poco loco Con lo que meten Las torretas estas, ¿no? O sea, pero loquísimo Ahora no sé si reparad lo que queráis Si es que Me he quedado Flipando Vale, tío Estamos haciendo ya He ampliado esto Para hacerlo un poquito mejor Entre comillas Vale, que sería esto Ahora esto Sería moverlo aquí Esto moverlo aquí Ahora se me quedaría todo en el centro Entre comillas Menos Esto Que tengo que darle La V Para hacer esto aquí Pero no puedo Porque Tengo que mover primero estos dos ¿Vale? Esto lo voy a mover Aquí también Vale, perfecto Hacemos aquí esto Una V Y hacemos una réplica aquí Claro, la puerta no la puedo mover Eso sí que es verdad Que tengo solo tres huecos A ver El problema es que Como es una puerta triple Quiero decir Aquí tengo tres Y la puerta justamente son dos Entonces no me cuadra Pero que si no No puedo hacer esto Para que Si quiero hacer aquí Dos torretas más Me queden así ¿Vale? Pero vamos Que por ahora estoy feliz Con las cuatro torretas Y ya está No me voy a morir mucho Pues bueno Voy a dejar que acabe en esto Que es importante Que por cierto Quiero investigar De una vez Que esto está muy chulo Voy a quitar esto Voy a investigar Instrumentos musicales Y habitaciones de cemento Tengo un montonazo de componentes Vale, tenemos botiquines ¿Qué significa tener botiquines? Que voy a fabricar ¿Botiquines cuánto? Hasta tener Veinte Y esto se va para arriba Pero vamos Echando leche No tan arriba Pero esto Si dice Ya lo quiero Y ya sí Me he quedado Lo admito que me he quedado Totalmente loco Con esto Vale, mobiliar No Habitación De madera Vamos a hacerla Literalmente Aquí Más baja Por tanto Lo que baja Que se pueda Aquí Nueve Por nueve Con la entrada Aquí ¿Le falta madera? Pues Se está la madera Se está la madera Se está la madera Se está la madera Madera Aquí hay mucha madera Vale, tíos Y Como tal La cosa La vamos a dejar por aquí Dejando hacer esto Que no está mal ¿Vale? No es un problema Me encanta el transporte Tío Es que esto lo hace todo Esta tía Construye súper rápido Pero bueno De hecho La vamos a dejar por aquí No sé Ni los recursos Que tengo ya Armas Me estoy planteando Seriamente Un momento ¿Cómo va esto? De ocupación Vacío Lleno Y lleno Vale No pasa nada ¿Curando a Ember? ¿Por qué está curando? ¡Eh! Job ha alcanzado el 31% ¿Y eso qué significa? ¿Ya está curando? ¿Pero por qué? ¿En qué momento ha decidido que Se le puede curar a esta hora? No sé Esto es que me ha quedado loco No sé por qué de repente Se ha puesto a curar ¿Por qué ha querido? Bueno, lo he dicho Lo dejamos por aquí Si estamos en este capítulo Como siempre Ahora sí Revienta todo Madre mía Eh, dale a like Suscribir, comentar Y luego es el siguiente capítulo De Standard Alien Dawn Con la esperanza Que es una máquina Literalmente En todos los sentidos Adiós ¡Por qué! Subtítulos gonnaxs Y luego находas Subtítulos gonnaxs